La pandemia del coronavirus ha colocado la vulnerabilidad de la vida en otro nivel. En él se advierte el peso de procesos que intensifican la explotación de los trabajos y la naturaleza, la primacía de la lógica del beneficio a toda costa y la gestión de la muerte. La reproducción biológica y social se encuentran amenazadas, especialmente en lugares donde los sistemas de salud y aprovisionamiento son frágiles y han sido sistemáticamente expoliados, donde los Estados, en lugar de pensar en el bienestar, priorizan el garantizar el beneficio privado. Esto tiene importantes repercusiones sobre las relaciones de género, en sus cruces con otras dinámicas de dominación, como el racismo, el clasismo, la discriminación sexual, por origen nacional o por edad. En el contexto del COVID-19, la Mastría de Geno y Desarrollo te invita a reflexionar sobre las transformaciones de las relaciones sociales productivas y reproductivas. También te invita a investigar sobre cómo el Estado regula la vida, regula los cuerpos, pero sobre todo, cómo regula la muerte. En este contexto de confinamiento y encierro, es importante que pensemos cómo se están transformando las relaciones familiares, cómo se está transformando el uso del tiempo de manera diferenciada y también cómo se está viviendo la sexualidad. El feminismo se convierte en una perspectiva central en este momento para entender los defectos de la pandemia, la centralidad que tiene la reproducción social en la vida de las personas y cómo ese trabajo de reproducción social generalmente está precarizado. También es fundamental comprender cómo la globalización está impactando la vida cotidiana, la intimidad y la forma en que las personas están buscando formas de sobrevivencia en este momento de crisis. Junto a las desigualdades que se acrecientan, otros procesos sociales ameritan, asimismo, el estudio desde el género, el papel de los Estados y los organismos internacionales en un periodo de reacción conservadora, la ampliación de las fronteras extractivas, las tendencias especulativas y privatizadoras en salud, alimentación y educación. De igual manera, nos interesa comprender la activación social y comunitaria dirigida a resguardar la vida del conjunto, hoy fuertemente protagonizada por las mujeres y los feminismos. Una de mis preocupaciones centrales ha sido comprender cómo las diferencias y desigualdades de raza, etnicidad, de género, de clase y desarrollo en Ecuador y en América Latina funcionan. Y tenemos un momento con el COVID-19 en el que se magnifican las vulnerabilidades de ciertos grupos de la población. Esto tiene que ver directamente con la violencia estructural y cómo se relaciona con las jerarquías étnico-raciales y las de género. No obstante, estos también son tiempos de la emergencia de nuevas sensibilidades sociales, de movimientos antisistémicos, feministas, ecologistas, antirracistas, de defensoras de los derechos de la Pachamama y también de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí no es un lugar para encontrar respuestas mecánicas. Este es un lugar para plantear nuevas preguntas, para buscar reflexiones con imaginación, inteligencia y con compromiso. Te invitamos a postular a la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador. Revisa nuestra página web y conoce nuestra planta docente, nuestra malla curricular y nuestras líneas de investigación. Gracias por ver el video.